Muy buenas, estamos en B2018 Estamos en el desafío Best of October O los mejores de octubre Bueno, tenemos a un rival de 935 de valoración Ahí es nada, ahí es nada Bueno, vamos allá, vamos a ver si necesitamos un empate Porque el anterior, este es el tercer partido El primero lo perdimos 2-3 El segundo ganamos No sé si 1-2 o 1-3 Y 1-2 creo Y este, necesitamos un empate Ya habéis visto que tenemos un rival de 935 Vamos a ver Vamos a ir con, por cierto, voy a ir con Emin en este partido El anterior lo jugué con Donadoni Lo tengo también grabado y comentado Pero vamos a ver si conseguimos ganar este 935 O al menos empatarle Para conseguir el representante Luego al final, si lo conseguimos Si me acuerdo al final os enseño Un par de entrenadores que he fichado Bastante, bastante agresivos Y que son curiosos Pero eso algo sería al final Vamos a ver No voy a poner de momento Línea defensiva atrasada Aunque Veremos a ver qué hace con Opa Millán Tiene a Martial Bueno, es que tiene un equipazo Tiene a Silva Tiene a Messi Tiene a Saúl A Piqué A Insonsi A Eliseo lo tengo yo Eliseo lo tengo yo también No en este equipo Que tengo a Jordi Alba Pero a un buen lateral Bueno, pues vamos a ver Cómo tanto vamos a sufrir Con Messi O Opa Millán Venga, pues vamos a comenzar Estamos en el Camp Nou Encima jugamos en su campo Sacané yo me imagino Efectivamente Vamos a ver Vale, lo que no hace nadie Acaba de hacer lo que no hace nadie Bueno, pues ya sabemos Cuáles son sus intenciones Vamos a Meternos en táctica Y vamos a meter Pero rapidito, ligero Porque él tiene a Opa Millán Y si tiene a Opa Millán A ver Aquí Vamos a poner en línea Defensiva trazada Si podemos tapar un poquito En la medida de lo posible Los triangulazos Hemos tardado un minuto Tío Ha mostrado un minuto El rival En mostrarnos Todas sus cartas Un minuto, eh Vamos a ver Venga, aquí Vamos a Mbappé Que por cierto Mbappé Está con la flecha Espérate, espérate, espérate Ahora Venga, buena Espérate, espérate Ay Mbappé está en D En forma de esta semana Venga Venga Que buena Que buena Ha sido un lemar, ¿no? Ah, Mbappé Mira, Mbappé Estaba diciendo que estaba mal de forma Es que no me he fijado Creo que está con la flecha En marrón No me he fijado en este partido Sacamos eso Sacamos Eso Venga, Valencia Tranquilo Confesa Vamos a la Qué buena Se la había visto Totalmente Pero no se nos queda pegado Tío En el pie A verle, Mar Vamos aquí Mira cómo sube Renato Espérate Renato es que Como es tan bajito Eso no lo va a ganar en la vida Ahora, pero esta sí Pero esta sí Pero esta sí Ay, la ha parado O ha sido poste Creo que ha sido poste Bueno, venga Vamos, vamos Vamos Escúchate Pelea tú eso Ay, escúchate tío Mira que tú eres un bicharraco Pero va a millán Es que encima es alto Es que encima es alto el tío O va millán No solo corre Es que el tío también es alto Vamos a ver si nos aliamos por aquí Madre mía Valencia tío Te atraviesan Como quieren No sé Aquí te atraviesan Pero no más que lo van a arreglar Bueno, esto no sé Los atravesamientos no lo van a arreglar Pero bueno, ya han anunciado un parche Que van a arreglar Van a arreglar el cursor Por fin La IA defensiva Los porteros Estos rechaces Lamentables Como, bueno Si recordad la que Emilio Gurky La otra vez Pues eso Han puesto que lo van a arreglar Esos rechaces así A ver, por aquí Un momentito Venga, venga Tira para atrás Tira para atrás Ay, pero Seleccionamelo Tiros que tarden Seleccionamelo más A ver si lo arreglan Espero que lo arreglen Hasta luego Tira menos al suelo, tío Cuando pueda Venga, por favor Hostia, madre mía, tío Que qué despropósito, colega Fuera de juego, ¿no? O falta O que ha sido eso, tío Qué despropósito, tío Pues eso No sé qué más van a arreglar Creo que ya está Que son bastantes cosas, eh Y meterán No sé si meterán Las leyendas Todo eso No sé si la semana que viene O la otra Ahora la vamos a liar, tío Pero hace noviembre seguro Venga con las fases lentos, tío Fesa, por favor Un poquito de más fuerza, tío Que no se te va a caer un huevo Ni nada de eso Mira, sube, sube Sube, sube, sube Cuidado con pique Espérate Salá, tío Te desmarcas No te desmarcas bien Te la he visto Vámonos Espérate, le mal Uy, qué pena Que esas están bajitos Mira que tapas más Por el centro Madre mía, tío Otra atravesada, colega Esto es festival de atravesamiento Tapa por aquí Tapa por aquí Tapa por aquí Mira, tío Ah, se la eche a Henry Ay, Dios mío Vaya regalito Por favor, tío De verdad Porteros, tío Por favor Arregla los rechaces Por favor Lo pido, Konami Los rechaces del portero Por favor Es urgente, tío De verdad O sea, que se tengan que currar Un poquito los goles Coño, tío Vamos a ver Jordi, por aquí Venga Muy lento Estoy viendo los pasos muy lentos, tío Vamos, Mbappé Venga, Mbappé Ay, me he precisado Demasiado Venga, pelea aquí, hombre Vamos, Lemar Venga, de nuevo A ver, no te vayas para atrás Por favor, Lemar No te desmarques para atrás, tío Estamos atacando La portería está en el otro lado Tapa aquí, tapa aquí, tapa aquí Madre mía Y dale con los atravesamientos, tío Y esto es que es festival, eh Estamos en el festival Este es el partido de los atravesamientos Venga, poscorne Venga, vamos Madre mía, tío A ver Por delante Por delante Ahí está Está solo este, Renato Te he visto andando por ahí Te he pillado, Renato Te he pillado andando, tío Vamos a ver A ver que va a hacer lo mismo Pillamos por aquí Acuñate eso de ahí fuera Ahí Nada, 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 nada Madre mía Vamos a ver Va a hacer lo mismo Vamos a intentar pillar por aquí No, este no Este no Este no Venga, portero Menos mal Vamos a ver Sube, Salah Sube, sube un poquito más Mira aquí Mira aquí Ay, Renato, tío Lo que te Lo que te piensas, tío El pase, loco Lo que te lo piensas, tío Vamos aquí Aquí al medio Sube Valencia un poquito Claro, que le tengo puesto defensivo El pobre se queda y no se atreve, tío No se atreve a subir, tío Vaya que Vamos a ver Aquí Ahora Ahora Ah Ay, qué pena Casi, casi Se me ha ido un poquito Largo el pase Bueno, venga, vamos Uno a uno Estamos bien Estamos bien Vamos a ver si tenemos alguna Él también Él también va con Nemere Luego No sé si la segunda parte Bueno, luego más adelante Evidentemente Porque tampoco tengo a Mbappé En buena forma Creo Creo que está la flecha Un poquito abajo Meteremos a No sé si a Morata Vamos aquí Vamos a Renato Bien, Renato Bien, Renato Bien, Renato Bien, bien, bien A Renato tengo que aprovechar Esta semana Que también nos da Representantes Entrenadoras especiales Para subirlo Qué falta le hace Cuidado Cuidado con los Bambillán Cuidado con los Bambillán, tío Wow, qué buena Valencia Mira la primera Mira, que le pillamos Que le pillamos Que le pillamos Estoy solo, tío Ay Estás dormido, o sea, la Cuidado, eh Qué bien, Lema Ay, Lema Tío, lo había hecho bien Pero luego ya Está dado el TL, tío Aguatén Madre mía Tío, el autopase Que se ha hecho ahí Jordi Alba, tío Sin querer Mira Vamos a Mbappé Me lo traigo Me lo traigo para acá Me lo traigo para acá Y ahora se lo pasamos atrás Espérate, Momo A ver, Renatín Tranquilo, eh Mira aquí Espérate que estoy esperando Movimiento ¡A Renatín! ¡Mira allí, mira allí! ¡Métele de primera! ¡Métele tú de primera! ¡Ahí estamos! ¡Buena, Mertens! No podemos Dos, uno en el marcador Buena jugadita Estamos esperando ahí Con paciencia Y Mertens Ah, no se ha puesto Por delante en el marcador Bien cortado Estaba, estaba tan poquito Cuidado Cuidado Bien, Lemar Bien ¡Oh, pero no! ¡Ay, Lemar, tío! Haces una bien y la siguiente la haces mal Tío ¡Mira! Cuidate ¿Cómo te he echado de menos Cuidate esta semana, tío? ¡Vámonos, Mbappé! Bien peleado Sube Salah, sube Sube, Salah, tío ¡No, ese no! Ese era para Salah Era para Salah, tío ¿Cómo va a ser para ese, tío? Era para Salah Aquí estaba entrando solo por banda ¿A mí no he visto el tirón Que me ha tirado el cambio de cursor? Parece lo que se supone que van a arreglar Nada, nada, nada Vamos a ver Estamos A ver Vale, vale Tenemos Mbappé mal Vamos a meter a Álvaro Murata Y creo que Nos vamos a dejar así No vamos a hacer tampoco más nada Tenemos ahí también buena flecha Lo que también es que tengo hoy a Gaby Y no sé si meter más Contención De Renato Sánchez Pero bueno Como está en buena flecha De momento no está Tampoco muy cansado Y no le tengo metida Presión alta A ver ¿Qué va a hacer otra vez eso? Nosotros ponemos aquí No, pero no me seleccione a Lemar Por favor Porque entonces la liamos Vamos a ver Espérate Movimiento Abrir un poquito Que va para ti Venga Fesa Venga De nuevo Venga Vámonos Vamos atrás De nuevo Cuidado Cuidado el triangulazo Cuidado el triangulazo No No, no Teresteken Por favor Tío Pero como poder Dios Como puedes despejárselo al rival Tío Con la portería Completamente vacía De verdad Hasta luego Saca eso Ahí, botén Venga, venga Que estamos pasando Purito ahora A ver El córner Fuera de eso Botén Venga, bien ¡Oh, hostia! Le echaste al rival ¡Otro! ¡Fuera eso! ¡Fuera eso! ¡Buena! ¡Venga, encuyate! ¡Sí, señor! Mira, mira Mira, espérate Ay, no me ha hecho No me ha hecho el autopase Tío Mira, sí, mira Sí, mira Ay, que se Falta, falta, falta Falta, falta, falta Falta, tío Falta Porque ya estamos Con los teleles, tío Falta Somos faltas, tío No nos la jugábamos Porque Era una contra peligrosa Sigue con él Sigue con él Ya por aquí Espérate 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 Ay A mi impaciencia, tío Venga, venga, venga Mira cómo sube Mira cómo sube Espérate Mertens Mira, mira Ahora Baja eso Morata Baja esa piedra Ahí estamos Espérate, espérate Espérate un poquito Venga, cornes A ver Puyate O Guatén Vamos Ay, qué pena Está ahí Renato, tío Por los amagos Qué buena Jordi Alba Mira Jordi Con un sami No debería estar ahí Lo tengo puesto defensivo Qué buena Morata De primera Para adentro No, qué paradón Se ha hecho, tío Qué paradón Venga, venga, venga Que estamos bien, eh Venga, ahora A Guatén Venga, vamos A Guatén Entra aquí como Un destroyer Entra aquí como Como una pisonadora, tío Guatén y Y Cobyate Venga, Guatén Vamos a celebrarlo aquí Un poquito Que le estamos ganando 3-1 A un 935 Con un equipazo Además Con un equipazo Estamos tapando bien A Aubameyang Y a Messi Bien Me la ha regalado Con Pivo Todas así A partir de ahora No te vayas tan lejos Morata Púsela, púsela Púsela Venga, Fesa Buena A ver, Renatín Tranquilo, tranquilo Renatín No te pongas nervioso Ahí Venga, ahí Mira, ahora De primera para allá Ahí estamos Espérate, espérate Pisa un poquito Ahí estamos La tenemos ahí otra vez Ay, qué pena Le hemos tirado Al cuerpo del rival Venga, venga, venga Venga, venga Vamos, Jordi Cuyate Qué buena Cuyate, por favor Cómo te he echado de menos Papá Cómo te he echado de menos Cuyate Qué pedazo de defensa Tío Bueno, pues 1-3 Hemos ganado un partido Contra un grandísimo rival Y Ya tenemos Ahora vamos a sacar El agente El jugador que nos dan Que es del nivel 1 Tampoco espero gran goza Este es un golazo El primero que metimos Con Renato Sánchez Una jugadita bien elaborada La ponemos aquí Y mira Mbappé Hasta con la flechita Para abajo Mete su golito Hemos jugado un buen partido Además en todos los Aspectos Y Esta semana lo bueno Es que Han metido también Un desafío online Que ponen cada día Que te dan 5 representantes 5 entrenadores especiales De 2.000 O sea Son 10.000 de experiencia Que nos dan al día Para los jugadores Y fijaos Que aquí tengo que subir A Renato Sánchez a 30 Aquí lo tenéis Un 935 Tenemos que subir A A Fexa Bueno Y tengo mucha gente Que no los tengo Un nivel 30 todavía O sea Boateng tampoco Tengo nivel 30 Ni Mertens Ni Salah Ni Sané Para eso tengo que aprovechar Mira África No sé si Koulibaly Creo que Koulibaly Me pedían la de África No estoy seguro Pero bueno Ahí tenemos ya Una de 4 de África Venga aquí lo tenemos 72% O sea Muy Normal que le salga plata Bueno Vamos a darle Nosotros estamos ahorrando Dinero para la leyenda Que la meterán ahora en noviembre Me espero Me espero Si no No sé cuando la van a meter Venga Vamos a darle por aquí Vamos a ver Esauro Esauro Nada Vaya Vamos a ver quién es Skyri Skyri Un francés MCD Que nos va a servir Para convertirlo en entrenador Y dárselo a la Cexa Probablemente Y ahora os voy a enseñar Que hemos hecho Dos fichajes Ayer hice un fichaje A última hora Y justo Hace nada Acabo de hacer Otro fichaje En Perdón Perdón Me he equivocado Es en entrenadores Vais a ver Que dos cositas Hardcore total Hardcore total Fijaos ya en Fijaos en empezar Con estos dos Jorge Jesús Y Mark Hughes Fijaos lo que me he pillado Un 343 Que no puede ser Más 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 bella O sea Traga como ninguno Pero Pero Es divertido Y este es Jorge Jesús Es un 442 Que quiero meterle un rombo A ver que tal funciona Y nada más Esto es todo Hasta la próxima